Música A que no adivina, esta es traba lengua A que no adivina, esta es traba lengua Marino y la loca, Tati y la loca Carmen y la loca, Isa de la loca Juana la loca, Julia la loca Yalita loca, Pereza la loca Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Quiere progresar guayando Guayando, guayando Al punto de sus hijas Guayando, guayando María está guayando Pobre María, pobre María, pobre María Pobre María, pobre María Pobre María, pobre María Pobre María ¡Gracias!